Cuando yo te conocí No había vivido, no había crecido aún Cuando yo te conocí Yo no era nadie, era en el mundo tan solo uno más Quiero que sepas que estoy enamorado Que el corazón me brinca de emoción Quiero que me beses porque creo estar soñando Y el corazón me brinca y es por ti Cuando yo te conocí No había vivido, no había crecido aún Cuando yo te conocí Yo no era nadie, era en el mundo tan solo uno más Quiero que sepas que estoy enamorado Que el corazón me brinca de emoción Quiero que me beses porque creo estar soñando Y el corazón me brinca y es por ti Y el corazón me brinca de emoción Y el corazón me brinca de emoción Y el corazón me brinca de emoción Me brinca de emoción